Con una consolidación manifiesta, el proyecto AMA promueve la cultura japonesa en Kumaniagua. Organizados desde hace más de tres años, estos jóvenes ya cuentan con un local para la realización de actividades. Lo empezamos con la idea de que ya los muchachos fueran conociendo lo que es nuestro proyecto, ya fueran viendo de qué trata, qué es lo que hacemos, y bueno, enos aquí. El proyecto trata del manga y el anime. En este caso nos enfocamos en dar a conocer la cultura japonesa en nuestro municipio y lo que queremos, nuestro objetivo principal, es poder llegar más rápido a las masas para que puedan ver lo que es esta cultura como tal. El apoyo desde la Dirección de Cultura es determinante para la organización de eventos. Como proyección tienen llegar a otros territorios unidos a grupos de diversos municipios. Hemos tenido el respaldo de varias instituciones, principalmente sobre las embajadas japonesas, el local que nos lo prestó nuestro buen amigo Alberto, y otros grupos que se dedican a infundir la cultura igual que nosotros, y indirectamente ellos nos han apoyado. Nuestro objetivo es volver a hacer más eventos, lógicamente, los que no van a tener una frecuencia, por ejemplo, ya sea semanal, ya sea mensual, sino que ellos llevan más preparación para poder tener mejor calidad en nuestros eventos. Si alguien se quiere incluir puede visitar nuestras redes sociales, amae en Instagram, o pueden dirigirse directamente al local, hablar con el representante, con el arrendador, y él le pondrá en contacto con nosotros. La idea, con un objetivo definido, ya muestra resultados. Jóvenes de todas las edades siguen los distintos personajes que representan, todo con la intención de conocer más de cerca la cultura asiática. Guillermo Martínez López, Notisur.